Pues ya estoy aquí en un nuevo vídeo, y esta vez voy a hablar de tres juegos Disney para Mega Drive del comienzo de la Mega Drive, y bueno, son tres juegos que yo asocio mucho a esa primera época de los 16 bits porque son tres juegos que YouTube acceso al principio antes de tener Mega Drive por revistas o por jugar en casa de amigos y bueno, tengo un buen recuerdo de los tres Fantasías, tal vez, es el que tiene una caída un poco más baja que los otros dos porque no está hecho por SEGA, es de Infogrames y tenemos aquí Fantasías, este es el Castle of Illusion, que en japonés es I Love Mickey Mouse, Fushigi no Oshiro, Daivoken, la gran aventura del castillo misterioso y el otro que tenemos es el Quackshot, que es I Love Donalda, Grisia o Nojiho que es como el tesoro secreto del rey griego, Grisia creo que es Grecia y bueno, son tres juegos que en realidad tienen muy buena calidad, son muy jugables aún hoy en día puedes rejugarlos y te lo pasas muy bien y bueno, yo principalmente, yo, claro, los dos tres juegos son buenos tal vez el más recordado hoy en día es el Castle of Illusion pero yo me quedo con el Quackshot porque, digamos, que me gustaba más en su época porque tenía la alimentación así a Indiana Jones, tenía un inventario, es un juego un poco más complejo que los otros dos y aparte, no sé, siempre me ha gustado más el pato tonal que Mickey Mouse bueno, pues ahora vamos a ponernos a jugar a los juegos, son, como podéis ver, esos cartuchos físicos los voy a poner en una Mega Drive real y voy a capturar los juegos con una capturadora y bueno, vamos a empezar por Fantasia, hasta ahora mismo Bueno, pues aquí tenemos el primer juego de los tres primeros juegos de Disney de Mega Drive al menos los primeros que yo conocí y bueno, este para mí es el primero porque yo lo conocí antes de tener ninguna consola de Sega fue, digamos, uno de estos veranos que ya no tenía nada que leer me faltaba, ya había leído todos los cómics y revistas que tenía por leer y bueno, de casualidad, cayó en mis manos una revista de consolas de Sega que era la Megaforce, exclusiva de sistemas de Sega y bueno, como no tenía nada más que hacer, pues me la leí de arriba abajo y los dos juegos que destacaban así más eran uno era este, el Fantasia, que vamos a hablar ahora y el otro era el Axe of Battler, ¿no? y entonces yo, aunque este juego no lo jugué hasta mucho después pues siempre lo he tenido como uno de los primeros juegos de Mega Drive y bueno, a diferencia de los que voy a hablar este está hecho, debe estar hecho en Europa porque es Game for Games que tenía, tuvo la licencia de Disney un tiempo y bueno, se nota que es un poco diferente a los otros juegos hechos por Sega en Japón porque tiene una jugabilidad diferente tal vez un poco más difícil es, no sé, es todo muy diferente pero bueno, vamos a empezar a jugar y ahí ya veremos las diferencias, ¿no? vamos a ver ponemos a jugar bueno, como podéis ver la intro está basado en el famoso corto de animación de Disney que unía el sonido con la imagen y animación y todo eso y bueno, vamos a empezar a jugar aquí tenemos un... podemos atacar con unos pequeños hechizos pero es que enseguida tenemos muy pocos y se acaban enseguida o sea que sí, lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es saltar y vamos a tener dificultad normal aunque yo recuerdo que este juego era difícil lo jugué lo jugué ya no en la época de la Mega Drive lo jugué mucho después pero me quedó esa impresión de que era difícil tenemos aquí una pequeña intro supongo que este juego, sobre todo en la música pues estaba así un poco resaltando, ¿no? las capacidades de la Mega Drive tanto en color como en música, ¿no? en música y sonido y como podéis ver es un juego muy colorido, ¿no? se aprovecha bastante bien la paleta de la Mega Drive el único problema que yo le veo es que es difícil ver qué cosas están al fondo y qué cosas están en segundo plano bueno, aquí no veo... ves, aquí se acaba la plataforma pero no, era muy difícil de ver que se acaba la plataforma y luego, bueno, a pesar de ser un juego de estos de plataformas bastante clásico no morimos al primer toque sino que tenemos ahí 5 corazones y luego tenemos 7 usos de magia y 3 vidas ahora mismo a ver si salto bien pero ya... a ver, teniendo 3 vidas es muy fácil ir muriendo porque es un juego... es dificilillo ah... bueno, he usado la magia pero es que el problema es que tenemos la magia súper limitada con lo cual es muy, muy complicado o sea, tener... hay que controlar muy bien en qué momento usarla a ver... ah... ves, de ahí ya he expiriciado uno me queda, una más que ya no puedo usarla grande ahí, no he llegado ves, ya se me ha acabado toda la magia y es que hay una plataforma aunque no se veía bien ufff... y... no podemos... podemos agacharnos pero no sé si eso sirve para algo, la verdad uy, el libro se viene otra vez tenemos incluso... ves, aquí ya aprovechaba la memoria extra, ¿no? para hacer la pequeña animación si te quedas al borde se queda así... un poco... como que voy a caer a ver... y aquí ya... ufff... si aquí no veo... no puedo... va, me he caído pero bueno, puedo seguir por aquí esto es... ah... por aquí puedo entrar digo que este juego yo no lo juego mucho lo juego un poco y... eh... tenemos aquí el castillo famoso castillo de la cinciente de Disney y unas plataformas que parece un poco complicado llegar hasta ahí si no recuerdo mal en este juego había que recoger notas hoy no he muerto directamente al caer ah... bueno, pero ya se me acaban las vidas por eso tenemos siete corazones, creo recordar y... ¿dónde empiezo? hay que ir al principio no hay nada por aquí claro, el scroll se mueve pero no veo que haya nada claro, esta fase aún... tiene un colorido diferente es mucho más sencilla que la primera ¿no? que se nota que la primera se había... uy... ¿qué? vale, donde me puedo quedar aquí y lo otro es un enemigo ahora lo entiendo un poco... complicado ¿no? yo creía que eso era la plataforma y no, era al revés y ahora... con que... cuando te mata la vida no recuperas la magia y ahora no puedo saltar yo supongo que esa cosa me mata la verdad es que no lo sé como en estos juegos normalmente es que todo te mata vale... plataformas... uy... es que la plataforma hace un poco como salto raro aquí a ver... porque también tiene un movimiento con la aceleración y demás que bueno, es bastante rigado realista pero... desconcentre un poco para dar salto recuerdo que en eso en la megaforesta que leí explicaban pues como conseguir las vidas extra donde estaban los secretos ahí... hay momentos de... uy... he conseguido algo no sé... exactamente que he conseguido inmune de habilidad tal vez no creo... no... que había momentos que puedes conseguir vidas extra por infinitas digamos vamos... ¿esto que hago? salto de cima? ah... sí... uy... mola... una estrella... ah... caído al agua... bueno... se me ha ido la estrella... uy... ¿qué tengo que hacer? a ver... el libro es algo que puedo subir... uy... el libro es bueno... puedo saltar... puedo saltar encima de los bichos... ya que no podía saltar encima de los bichos... o no... uy... he tirado la única magia que tenía... aquí ya no sé que tengo que hacer... igual voy a coger la estrella... por ahí... no... uy... el principio de la fase... que guay... es muy... muy difícil... a ver... pues saltar encima de los bichos o no... vamos a hacer una prueba... no... al menos de este tipo no... no... uy... uy... ah... he saltado mal... ah... no... pero he llegado... no sé que he conseguido... pero he llegado algo... mira que hay encima de la rana... ah... lo que yo no he hecho... es como... no sé... como he hecho... para cargarme el libro ese... ah... me he caído... me he suicidado yo... yo solito... vamos a ver... uy... quiero subirme a esa plataforma... vale... vamos a ver... chicos... esa estrella... que exactamente... no sé lo que hace... la verdad... vamos a por la estrella... creo que son los puntos... o algo así... me he recuperado vida... ah... y aquí... las libros son puntos... no acabo de entender esto muy bien... la verdad... o sea... es un poco complicado saber que te mate... que no... y esto... se supone que me mata... ¿no? no puedo saltar encima... ¿verdad? sí que puedo saltar encima... yo creía que era un enemigo... ¡buah! como estamos... y si no hay manera de llegar hasta otro lado... se puede... uy... me queda uno solo... como podéis ver... bueno... es... no es tan difícil como yo recordaba... la verdad... uy... es una... y claro... aquí sin magia... no puedo ganarme ese bicho... y solo me queda uno de vida... en fin... me he muerto... como podéis ver... es un juego dificilito... pero bueno... se va a haber un poco de práctica... no sé... debía de estar desentenado cuando lo probé... porque... con un poco de práctica... yo estoy seguro que me lo puedo pasar... ah... y sabiendo que es lo que hace cada cosa también... es importante... ¿esto hace algo? no... no... y... mmm... pero bueno... esto... este juego en la época... no... pasó bastante desapercibido... supongo que al ser del principio de la Mega Drive... había... todavía poca gente con una... una de esas consolas... y pasaría muy desapercibido... sobre todo porque... uy... que me voy... y otra vez que me voy... que... porque la mayoría... vaya... ahora sí que me he caído... la mayoría de la gente estaría prestando más atención igual a los títulos de SEGA, ¿no? a la Ultimate Best... y a los Sinopis... y luego cuando salió el Castle of Illusion... que es el siguiente juego que vamos a probar... pues... estaría aún más... más metido en esto, ¿no? en... en los juegos de SEGA... ah... bueno... creo que ya he enseñado un poquito de este juego... ya he visto como es... es un... plataformas... clásico... del principio de la... de la generación, ¿no? de estas 16 bits... que muestra así un poco de... nuevas paletas... mucha música todo el rato... un poco más chacona la verdad... pero bueno... un juego que no está mal... tampoco... ha pasado muy desapercibido... creo que ya... nadie lo recuerda... no... me parece que yo ni... ni yo mismo sabría que existía... si no hubiera tenido esa Mega Force... pero bueno... eh... vamos a pasar al siguiente juego... vamos a ver... cambio la Mega Drive... estoy aquí... bueno... estoy grabándole una Mega Drive real... con lo cual... estoy cambiando el cartucho... y... vamos a poner el... Castle of Illusion... ups... este es el Fantasia... vale... he cogido la caja del Fantasia... eh... vamos a ver... el... Castle of Illusion... que... bueno... es una versión japonesa... así que es el... la... la gran aventura... del castillo misterioso... bueno... pues aquí lo tenemos... el... Fuxilina no Zero... Daivoken... o el... eh... el... Castle of Illusion... en la versión occidental... y... bueno... este juego es mucho más conocido... ahora le has visto un remake... que también hace poco... con lo cual... les sonará más... también este juego tuvo... versión para Master System... no sé si el Fantasia la tuvo... ¿no? y... es... eh... eh... bueno... son plataformas mucho más... no sé... con... más trasfondo... o sea... me gustaba... me gustaba más... tanto los... los gráficos no son tan así... espectaculares... digamos... como era el... este... Fantasia... pero tienen mucha más jugabilidad... se nota que tiene el toque... japonés... que le daban a los juegos de plataformas... comparado con los... el toque europeo o americano... bueno... la historia es bastante... clásica... pero hay que se nota... también la música diferente... claro... el Fantasia intentaba poner música clásica... aquí tenemos un poco... música... ya de consola... y... bueno... empezamos... nivel normal... esto es... disparo... y... salto... ataque... no sé exactamente qué diferencia habrá... y vamos a jugar... yo este juego... en realidad... la primera versión que conocí... fue la de Ganjia... de un amigo que tenía la Ganjia... y siempre se lo... lo traía con este juego... ah... bueno... paso de leer la historia... y vamos a ver si podemos jugar un poco... y nos metemos adentro... pues este juego también es muy famoso... es la versión de Master... que es un poco diferente... pero... más o menos es lo mismo... aquí ya estamos... como podéis ver... gráficamente... no es tan espectacular... como el... el... esto... el asalto... como el... ah... vale... que tenemos... para... a ver... como era para saltar... si... había que caer... para... matar a los enemigos... tenemos que... así caer con el culo... ¿no? y... y... para disparar necesitamos manzanas... pero... o sea... también no es tan espectacular la bestia... pero... por ejemplo... aquí ya ves... tenemos dos planos de scroll... o tres... creo que son... no... son dos planos de scroll... que ya se nota la diferencia... ¿no? vale... las manzanitas... que podemos usar para disparar... o sea... se nota que la jubilidad es muy diferente... no es... no es tanto de... enemigos de arriba para abajo... ¿no? sino... es un poco más... no te estresa tanto... aunque luego... luego se hace difícil... que ese juego también es difícil... aunque no lo parezca... no es muy largo... pero es dificilillo... y creo que... más que el Fantasia... este juego... sentó bastante... un poco el estándar de... plataformas de juegos Disney... ¿no? y que... a partir de entonces... empezarían a llegar a mansalva... ¿no? tanto... en Mega Drive... que en Mega Drive tuvimos... muchas plataformas de juegos Disney... como en Master System... que también teníamos por ejemplo... los de Asterix... y demás... quedó como el estándar... de hacer... con personajes así... de animación... o... cómic... hacer plataformas... ¿no? a ver... estoy un poco aquí... chafando cosas... ¿esto? si... también... puedo cagar la florecita... ¿esto... es algo? mmm... como podéis ver... la música... es totalmente original... pero es... tiene bastante calidad... vale... primero... la sección... seguimos... por ahora... es bastante facilillo... yo recordaba... más difícil... la verdad... hace mucho tiempo... que no jugaba... igual es que luego... aaaa... fuera... igual es que luego... se nos pone más difícil... por... eh... por aparecer más enemigos... bueno... aquí los saltos ya... lo de morir de un toque... y esto tengo que engancharme así... vale... se nota que el juego se ralentiza un poco... con el... con los... con los... cuando estás en la liana... eh... que debe... debe tener que hacer mucho score más rápido... lo que sea... ah... esto quita vida... no me había fijado... eh... vida extra... no... si... y podemos subir para arriba... y... supongo que aquí hay que saltar... aún no he tirado ni una sola... ah... que es esto un manzarote... me he dejado aplastado... ah... bueno... tenía que haber corrido... ves esas cosas que si no sabes... y... nos pasamos el nivel... parece... uy... viene más... estamos en la teragraña... esto me ha guardado un poquito... pero es que no... no me acuerdo... como podéis ver... aún basándose en las mismas mecánicas... que el Fantasia... es mucho más fácil avanzar... y aún... que ser un juego también dificilillo... es... no sé... es mucho más divertido... digamos que el... Fantasia es muy difícil... y es un poco de lo de... también empezar siempre del principio del nivel... pues... acabas... bastante aburrido... y este... se nota mucho que la jugabilidad... está mucho mucho más... trabajada... uy... ese no lo he visto... y el pajarito ese... venga... adiós... ya tengo muchas manzanas... ah... bueno... ya pasamos este nivel también... como podéis ver... es muy fácil ir avanzando... y quiero recordar... que a partir del segundo o tercer nivel... se ponía muy difícil... no lo recuerdo bien... la verdad... digo... este... lo jugué hace mucho tiempo también... tenemos efectos de paleta... ah... estamos en un bosque oscuro... ahora parece... tengo que volver para atrás... a ver... aquí... podemos volver para atrás... que es una cosa que... tampoco era tan obvio... al principio... sobre todo los juegos de 8 bits... de plataformas... lo de poder... hacer backtracking y demás... no era tan obvio... y aparte tenemos... pendientes... por ejemplo... que pendientes tampoco son algo tan... tan obvio... los juegos de plataformas... se tienen que programar aparte... a ver... a ver... como... como llego hasta allá arriba... puedo escalar o algo... yo no me acuerdo... o tengo que ir hacia abajo... porque veo que hay sitios por ahí... igual tengo que... ir hacia abajo de alguna parte... a ver... igual tengo que tirarme con fuerza con eso... vamos a ver... y hop... no... porque no puedo saltar en ese momento... pues... por donde tengo que tirar... o es un salto super... super... ah... uff... pero es un salto... bastante... bastante... eh... justito... esto es tan para ayudarte a saltar... supongo... ah... pero ya no puedo saltar más... y aquí... parece que sigue cosas abajo... ¿no? por lo que veo... uy... jeje... aquí hay un secreto... es... y a veces también... el sprite de Mickey... aquí es más pequeño... pero... creo que eso ayuda a la jugabilidad... porque hay muchos juegos... que con sprites tan grandes... en realidad... lo que hacen... al contrario... igual se ve más espectacular... uy... no había... vale... era una seta que salía... igual se hacen más espectaculares... pero... pierde mucho la jugabilidad... las setas caen... no... a ver... visto desde el lado de... del programador... también... hacer que las setas caigan... claramente requerirían un poco de programación especial... y no la han hecho... mira... puedo volver a intentar... saltar por aquí... ahhh... arriba había cosas... uy... ¿cómo tengo que hacer? vale... no tengo que saltar de culo... sino que volver a saltar o algo así... tal vez... vamos a intentarlo... no... no... si no salto de culo... no salto... nada... hay... no... aquí no... ah... vale... tengo que saltar de fantasma a fantasma... tal vez... si no, no llego a ningún lado... bueno... vamos a intentarlo otra vez... Tengo que darle al de saltar Mientras que estoy en el fantasma Si, ya veo Vale Y ya estamos aquí Ah Esto es dinero O puntos, ¿no? Supongo Más dinerito Supongo que los sitios donde no se puede saltar Es el momento de usar las manzanitas Ah Me he acercado demasiado Pues aquí también empiezo de bien lejos Bueno, eso es lo que son Plataformas de la época, ¿no? Que teníamos este nivel de dificultad Pero claro, estos juegos también era Conocértelos, ¿no? Tanto el fantasia como este juego Parecen difíciles Pero tú vas jugando Y como no podías salvar Tienes que empezar siempre desde el principio Pues los acabas dominando, ¿no? Y lo que parecía muy difícil en un momento Luego te parece tirado Porque lo has jugado tantas veces ya Lo tienes súper controlado Y aquí yo Este salto hasta el extremo Me parece muy complicado Y sí que puedo volver hacia atrás Pero Lo de saltar Ahí no va Como salto hasta ahí Desde aquí Desde el borde Bueno, y que es bastante, bastante en el borde Uy, que sé que era eso Un vampiro o algo así Ahora ya he cogido un truquillo a saltar A ver si llego Ahí estoy ¡Ah! Me he quedado por poco En fin No Uy, se me ha sacado una manzana Pero bueno, todavía tengo muchas Tengo que volver hasta aquí Que el ruido más raro hace Mickey a saltar, ¿no? Vamos a ver Aquí ¡Ah! No he hecho el salto doble Bueno, menos que aquí ya ¡Vamos! Vamos a ver si no acabamos este nivel Uy, aquí hay que tirarle una manzanita No puedo saltar Y aquí arriba ya Sí, arriba hay dinero Pero ¿cómo se llega? Un... Ya voy a dar algún truco o algo Venga, sitio Listo Pero aquí como llegues sin manzanas No, pues tienes que quitarte vidas Porque no te viene de avanzar Y aquí hay cosas Pero bueno, venga Voy a intentar llegar Uy, otro vampiro de esos Una estrella Y listo Otro nivel menos Como podéis ver Uy, el mío final Como podéis ver aquí es mucho más fácil avanzar ¿Qué tengo que hacer con esto? Tirarle esto Tirarle manzana Muy sencillote, ¿no? No sé si le estoy quitando la vida o no Porque no hace nada Eso le estoy quitando la vida o algo Tendría que hacer algo ahí No estoy seguro la verdad No estoy seguro Haciéndole algo No sé si me he quitado la vida o sin nada Uy Una esmeralda o un diamante O lo que sea Aquí tenemos una joya roja Conseguí una joya roja Agambarte O sea, gambaré Perdón Si no me equivoco Estos juegos también El nivel de dificultad Europeo, americano Y con el japonés A veces es lo diferente, ¿no? Que depende de qué país Era más difícil o más fácil Vamos, segundo nivel ¿Cómo será este nivel? Pues yo lo recordaba Más difícil, la verdad Pero comparado con el fantasia Esta es bastante facilón Aquí tenemos un nivel ¿Eh? ¿Ya está al final aquí? Vale, aquí tenemos eso Pero el problema es Que no tenemos Ningún ítem de aquí Aquí no son manzanas Aquí son como esas bolas rojas Y no tenemos ninguno Curioso Porque podría haber Irmeído directamente Pero estoy aquí explorando Pues que tiene que haber hecho La realidad Si me entra por ahí Pasar algo Y tendría que volver Para hacer algo más Por aquí Bueno, y me encantan Las plataformas Que tienes que ir explorando Cosas Y eso me encanta La verdad No sé si tirarme al vacío Por ahí O seguir subiendo Por aquí Vamos a subir La cámara por aquí arriba Hay otra salida La otra salida no valía O falta una llave Voy a meterlos a ver Bien complicado Cargarse a estos enemigos En estos escalones Uy, aquí Mickey Tiene otra animación También para Cuando está en el borde Esto es muy típico Porque luego se llega La usaría también Para Sonic Y demás También tenían su animación De cuando estaban En el borde Ahí no puedo llegar ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Sulirme de un enemigo Y impulsarme con él Tal vez? Vamos a probar No sé si se pasó Me van a matar Exactamente No sé qué hay que hacer aquí Porque no No he llegado a saltar hasta ahí O sí Sí que podía saltar Ostras Sí que se puede saltar Pero ha matado al final El avioncito este Que este juego Tiene algunos enemigos Así voladores Que van un poco a su bola ¿No? Bueno Creo que vamos a dejar Este juego por aquí también Luego No sé Me gustaría ponerme a fondo Con estos juegos Y poder acabármelo Y hacer un vídeo Acabándomelo O bueno Jugando un poco más avanzado Más en profundidad A cada juego Pero Pero es que Esos juegos Para dominarlos Pues requieren tiempo ¿Eh? ¿Podría irme por aquí? No Ah No podía haberme ido Jeje Pues Esos juegos requieren Su tiempo ¿No? Y Y claro No son difíciles Pero Dominarlos Igual Es empezar Todos los ratos Desde el principio Y demás Y entonces Tal vez es más fácil Con un emulador Más que con la máquina Original ¿No? Porque aquí es Cada vez que empiezo A la consola Es empezar otra vez Desde el principio No hay password No hay nada Lo único que sirve Eso es que Acabas dominando los niveles Y los primeros niveles Te hacen muy fácil Y los pasas enseguida ¿No? Pero Claro Se hace más pesa Jugarlos Que otros juegos Como llevaba mucho tiempo Sin tocar este juego Pues Es divertido ¿No? Jugarlo así Vamos a pasar al tercer juego Vamos a apagar la Mega Drive Cambiamos el cartucho Y el tercer juego Este es del El pato Donald Es el Quackshot Este juego Ya lo jugué Vamos a ponerlo aquí Soprar el cartucho Que lo mejor Es limpiarlo Con bastoncillos Los contactos directamente Pero bueno Pues este juego Lo jugué En Casa de un amigo Que tenía la Mega Drive En el que descubrí Este juego Y alguno que Quiero hablar Hablando más juegos De Disney Como el World of Illusion Pero Bueno En principio Vamos a empezar con este Entonces En su casa Jugué a este juego Jugué al Tazmania Jugué A los Street for Race A los El WWF No sé Entonces Este es el cable De la Mega Drive Que está haciendo tonterías Es que tengo La Mega Drive Conectada con un cable De Neo Geo Y el cable De Neo Geo Es un poco más durillo Y no entra bien Y a la mínima Se me desconecta Este juego Esta vez Un poco más Tiene un poco más De profundidad Que los otros dos Que hemos visto Porque Bueno aquí Pones el Quackshot Que en japonés Es Grisha Es el tesoro Grisha ¿No? El Curisha No me he llegado A tiempo a leer Espera Que cojo la caja Y lo enseño Es el Grecia Si Es el tesoro Secreto De los dioses griegos No Perdón Del rey griego Si no Grecia Entonces Este juego Tiene un poco más De profundidad Que los otros Que hemos visto Porque Puede ser un poco De elegir nivel Y todo eso Y no sé Me gustó bastante También Lo único Yo recuerdo Cuando lo jugué En casa A mi amigo Él ya se lo había pasado Y me decía Que estaba bien Pero que era Un poco corto Que enseguida corto Y fácil Que si ya te lo pasabas Pero bueno A mi me gustó Bastante También eran esos juegos De Tenía para mi Siempre El Digamos Esa Esa especie De brillo especial Que tenían los juegos Que tenían las consolas Que tú no tenías O los juegos Que tenían los amigos Y que tú Solo ibas a jugar De vez en cuando Es Como siempre Los juegos Que todo lo que tú tenías Pues no se veía tan bien Pero cuando lo veías En casa de un amigo Pues el juego Que tenía un amigo Y tú no tenías Pues se veía diferente ¿No? A ver Vamos a empezar a jugar ¿Me he saltado la historia? No, vale Ya estamos Vamos a empezar Como siempre Bueno, la historia Japones Creo que Iba algo sobre Encontraba un mapa O algo así Wow Eso no sé Porque esta Si Encontraba Un mapa De un tesoro Y bueno Iba a buscarlo Aquí Entonces Lo bueno Bueno, empezamos Que podemos elegir Tres fases Tenemos América Tenemos México Y tenemos Transilvania Vamos a empezar Por Transilvania Venga Entonces tenía un poco más No sé Para mí tenía más profundidad Simplemente con el mapa De elección del personaje Y que teníamos Un poco así De varias Era un poco más divertida ¿No? Tal vez Que los otros Que se nota Que el estilo A ver Por el estilo gráfico Diría que casi casi Está usando el mismo engine Que el del El Castle of Illusion ¿No? Lo único que el personaje Es más grande Porque tenemos Un mismo estilo De doble scroll ¿No? Tenemos también Las pendientes Tenemos El marcador Tiene casi El mismo tamaño Que el Que el del Que el que tiene El El Castle of Illusion Ah Como podéis ver aquí No sé si está hecho A propósito De no matamos a los enemigos En los que dejamos ahí un poco ¡Fua! Me lo van a matar enseguida Eh Los dejamos un poco Atontados ¿No? Fua Uno que también está Para ser un juego Del principio de la Mega Drive Bueno, ya lo han matado Tenemos muchas animaciones ¿No? El personaje está Muy muy bien animado Comparado con otros juegos Posteriores La música está muy bien El fondo tiene mucho colorido Aquí se nota que Sega Se sabía Sacarle provecho A su A su consola Cosa que no hacían Otras compañías ¿No? A veces Yo diría que la gente Los que más explotaron La consola de Sega Debían de ser Sega Los estudios internos De Sega Por un lado Y por un lado Treasure ¿No? Que también sabía Sacar de donde no había Que muchas veces Trabajaba también Junto con Sega Bueno Y sacaba Todo lo que no había En la consola Como ven Como ven Aquí también Nos podemos enfadar Y salir gritando Y todo eso Como habéis visto Tenemos la barra De Temple Tiene un poco de historia ¿No? De vez en cuando es el famoso castillo de drácula tenemos un poquito de historia y para mí eso ya le damos más profundidad al juego doble scroll otra vez no podemos continuar por estos bloques entonces aquí cuando no te podías continuar pues tenemos este menú con ítems y tal que para mí es que esto ya era lo más porque yo venía de jugar juegos de plataformas muy sencillos de la época del abstract y demás que eran muy sencillos y tal vez lo de Gameboy un poco del Super Mario Land y cosas así y claro te ponen un juego que tenía un menú de plataformas con menú de inventario para mí esto era lo más esto es usar mirar no tengo nada por aquí y esto es llamar al avión para poder irnos entonces eso de tener inventario de poder salir de la que he hecho me ha dicho que no aquí no se puede llamar al avión supongo que salir de fuera del castillo y eso bueno puede volver hacia atrás de llamar al avión y todo eso le daba mucha profundidad al juego ¿no? aquí tampoco ¿dónde puedo usar el avión? ah ¿aquí? ah vale ya solo se puede usar las banderas ya no me acordaba es que este juego lo jugué en casa de un amigo y yo nunca lo he jugado en serio lo único que es lo que estuve jugando en su casa como él ya lo dominaba pues me iba explicando haz esto coge esto y haz lo otro y no me acordaba mucho ah he elegido el mismo sitio sin querer que no que aquí no puedo avanzar pues no podemos tres sitios pero al llegar aquí ya no puede avanzar más entonces hay que ir a otro sitio vamos a probar para que se vea otra fase venga méxico uy disparado sin querer pero parece que aquí son infinitos no? ah me ha pinchado esto no lo puedo hacer nada ah y esto también es malo si tiene pinta que si tiene toda la pinta de que es malo vale a ver a movidizas bueno aquí supongo que hay que ponerse aquí no? y saltar no sé si hay algo arriba no tiene pinta porque no hay scroll hacia arriba pero bueno ya podéis ver como este juego es eh tal vez tampoco es tan recordado como el castle of illusion pero para mí me gustaba más porque tenía más profundidad y no sé o sea me caía también siempre me ha quedado mucho mejor el patador al que Mickey Mouse así que eso también da un buen punto a favor y bueno todos estos juegos hoy en día hay mucha gente que lo recuerda con mucho cariño prueba de ello son los remis que están haciendo no? eran juegos tal vez de principio de generación no? pero están muy trabajados bien aquí tenemos múltiples planos de scroll para hacer la generación de profundidad eran juegos bastante trabajados vamos a ver y que bueno el tiempo yo diría que ha sido bueno con ellos porque hay juegos que los coges ahora y se quedan así están muy no sé que no son ni jugables pero estos juegos los coges ahora hoy mismo y puedes seguir jugando y no pasa nada esto lo puedo explotar vale no sé exactamente si tenía que hacer algo con eso lo que no recuerdo ahora mismo si este juego tenía password o no porque si hacerlo sin password debería ser bastante pesadito la verdad bueno pues creo que lo voy a dejar aquí estos han sido los primeros tres juegos de Disney para Mega Drive luego quiero hablar prácticamente solamente del Aladdin y del el 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 World of Illusion y no sé si tengo alguno más aquí a mano para hablar de él pero bueno espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo espero que la gente que lo jugó en su época y que tiene un buen recuerdo como yo de estos juegos pues espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias por estar allí no olvidaros de darle a favoritos si os ha gustado añadir eso perdón darle a me gusta si os ha gustado y añadir a favoritos y bueno todo lo que dicen todos los demás youtubers y demás hasta la próxima adiós y gracias adiós 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 Gracias.